Estimados estudiantes, vamos a realizar la actividad 20 que se encuentra en la página 49 de la guía. Esta actividad dice lo siguiente, las cotizaciones de un tipo de acciones en la bolsa para los últimos 22 días fueron las siguientes y arroja los 22 valores de cotización que podrían ser valores, por ejemplo, en dólares, 8,4 dólares, 9,2 dólares, etc. Y entonces pide, elabore una representación de tallo y hoja e interprétela. Y marca una ayuda, ¿sí? Para realizar este ejercicio. Los enteros formarán el tallo y los decimales formarán las hojas. Una aclaración importante respecto del diagrama de tallo y hojas. En primer lugar, esta es una manera más de las que habrán visto a lo largo de este capítulo, para organizar y presentar datos estadísticos. Y en particular, el diagrama de tallo y hojas puede ser utilizado para resumir información relativa a variables que sean cuantitativas o numéricas, de tipo discretas o continuas. En este caso en particular, nos enfrentamos a una variable cuantitativa continua que incluye la posibilidad de que asuma valores decimales en el precio de cotización diaria de cada una de estas acciones. Este diagrama, en su confección, implica tomar la decisión respecto de cuál va a ser el dígito primario que va a ser tomado como referencia, lo que llamaremos el tallo, para este diagrama, y cuáles serían los dígitos derivados que conformarían las hojas de este diagrama. En este caso en particular, el tallo se va a conformar por la parte entera del número, ¿sí? Entonces tomando el primer dato que presenta la información, 8,4, el tallo estará formado por la parte entera de este número, es decir, el valor 8. Y por su parte, las hojas serán conformadas por la parte decimal de estos valores, en este caso el 4. Una tarea importante antes de hacer este diagrama es ordenar a los valores, a los 22 observaciones de menor a mayor. De esa manera, uno puede ordenar los tallos desde el valor menor, 3, en este caso, que es la observación de menor valor, es 3,0, hasta el valor más alto, que en este caso sería 11,7, con lo cual el tallo sería 11 en ese diagrama. Entonces uno va completando, luego de haber puesto los tallos, incorpora los valores de las hojas, por ejemplo, 3,0. 4, 5 y 6 no tienen valores asociados, con lo cual en las hojas no va a aparecer información, y eso delimita que son intervalos o valores en los cuales no hay frecuencia de datos que uno haya encontrado. Luego, 7 incluye en este caso el valor 7,8. Para 8 ocurre algo interesante. El valor 8,0 aparece dos veces en el conjunto de datos. Aparece acá, y aparece acá arriba en la primera fila también. Eso implica que yo tendré tallo hoja, y luego tengo 0 y 0 como hojas en este diagrama. Tallo 8, y 0 y 0, las dos primeras hojas. Y luego tengo 8,2, 8,4, 8,5 y 8,9, que son todos valores que aparecen en la información que provee el ejercicio. Lo mismo se realiza para los valores que son 9, 9, algo, 10 y 11. De esa manera, este diagrama termina de resumir a la información que nosotros teníamos en principio, en 22 datos dispersos, ahora los tenemos organizados en este diagrama. Por ejemplo, ¿qué podemos observar o qué conclusiones se pueden extraer del mismo? Bueno, uno podría analizar que el valor 3,0 podría ser un dato bastante atípico, o un valor eventualmente extremo. Esto porque se encuentra alejado de la distribución del resto de las observaciones. Ese es un punto que ya uno lo puede notar cuando tiene la información organizada, en este caso, en este diagrama, y que a priori, cuando veíamos el listado de los 22 elementos, esa información no era fácil de encontrar. Es probable que ese valor 3,0 sea un error en el registro, un problema en la carga de datos, y en definitiva, haber realizado este esquema, ayudará al investigador a permitir empezar ahora el camino de analizar también, por ejemplo, qué ocurre con ese valor atípico. Lo otro que puede realizarse con este diagrama, es observar la distribución, la concentración de los valores, cuán alejados están, dónde están los valores menores, dónde están los valores mayores, y de esa manera empezar a tener algunos resultados preliminares acerca del conjunto de datos que se está analizando. Muchas gracias.